Mariposas de madera Mariposas de madera Yo te voy a regalar A ver si te guardas algo No lo largas a volar Mariposas de ardas de agua No te quieras escapar Si te busco no te encuentro Cuando te encuentro no estás Oye amigo toma la red Vamos al río ven a pescar Oye amiga dame la mano Que ya es hora de caminar Oye amigo toma la red Vamos al río ven a pescar Oye amiga dame la mano Que ya es hora de caminar Mariposas de madera Yo te voy a regalar A ver si te guardas algo No lo largas a volar Mariposas de ardas de agua No te quieras escapar Si te busco no te encuentro Si te busco no te encuentro Cuando te encuentro no estás Oye amigo deamba No te encuentro no te voy a regalar Vamos al río ven a pescar Oye amiga dame la mano Que ya es hora de caminar Oye amigo, toma la red Vamos al río, ven a pescar Oye amiga, dame la mano Que ya es hora de caminar que no tenes ten compréiendo la nieve que la tro technique que no tenes ten con el peño ¡Suscríbete al canal!